Alex Vigo se encuentra en el Congreso de la República. Asumimos, buenas tardes Alex, que ya empieza a calentarse el ambiente a la espera del Ministro de Educación, Jaime Saavedra. Adelante. Efectivamente, Nicolás, es un tema que se viene comentando mucho y también indicar de que el día de hoy han estado a la expectativa de la juramentación de los ministros, tanto Jorge Nieto Montesinos en la cartera de Defensa como conocido actor Salvador del Solar en la cartera de Cultura. Al respecto, Nicolás, quiero presentarte ya las reacciones de congresistas de distintas bancadas sobre estas designaciones, algunas de ellas muy críticas y otras críticas constructivas sobre el nombramiento de estos nuevos ministros en estas dos carteras, tanto Defensa como Cultura. Escuchemos. Se ha nombrado al señor Jorge Nieto, un respetable sociólogo, ¿y qué es lo que nos quiere decir el gobierno con ese nombramiento? No se prioriza la parte operativa, se prioriza otras cosas. ¿Cuál? ¿Los temas pendientes de la Comisión de la Verdad y Reconciliación? ¿Vamos a seguir persiguiendo a los militares? ¿Desconfiamos de lo que ha hecho el Ministerio de Defensa a través de los años en proporcionar la información con relación a estos temas? La verdad que estamos preocupados. Y no están solamente preocupados quienes ya vestimos de civil en las Fuerzas Armadas, sino los mismos uniformados. Vamos a esperar, ojalá hay que ver cómo va la gestión, que pueda dar frutos en Cultura. Lo que sí te dice la lectura política de este cambio es que probablemente no muchos peruanos han querido asumir el Ministerio de Defensa, porque si tú pones a un ministro ya de un lado y lo sacas, es que tu equipo de lujo en el Ministerio, por ejemplo, en Cultura, se supone que hay una política de mediano plazo, a los cuatro meses lo retiras. Entonces, bueno, en fin, ya es decisión obviamente del presidente. Sorprendido por ambas designaciones, no imaginé que quien fuera ministro de Cultura iba a tomar dicha responsabilidad. Solo esperar que haga una muy buena gestión, al igual que Salvador del Solar, que he podido leer que es abogado de profesión. Y esperemos de que ambos puedan hacer una buena gestión en beneficio de todos los peruanos. El perfil, el perfil, el perfil, el perfil tal vez no era el idóneo, pero creo que en el campo se verá si realmente están acuerdos o no al cargo que les corresponde. Para ir al Ministerio de Cultura tiene que ser alguien vinculado a la cultura, ¿no es cierto? Pero entiendo que no solamente es actor, es un buen actor, sino es un abogado de la católica, ha hecho posgrados, ha hecho maestrías, inclusive en el exterior. O sea, yo no lo criticaría a priori, supongo que tanto el primer ministro que lo ha propuesto como el presidente que lo ha designado finalmente han tomado en cuenta una serie de méritos y consideraciones. La trayectoria política de Jorge Nieto lo va a acompañar en enfrentar ese desafío, ¿no? En el cual hay muchas cosas pendientes. La reforma de las propias fuerzas armadas, temas vinculados a la lucha en el BRAIN, el incremento del narcotráfico durante los cinco años de Ollantumala, confío en que Jorge Nieto va a poder conformar un equipo adecuado para poder enfrentar estos retos, ¿no? Tampoco olvidemos que Salvador ha tenido inclinaciones políticas desde el momento que ha estado al frente de un programa de televisión que tenía como elemento central la coyuntura política. Y si a eso le agregamos su preocupación constante por los derechos de las personas que están involucradas en el ámbito del arte, pues no dudo de que Salvador del Solar va a ser una buena gestión.